El municipio de Tangua está ubicado en un área de especial protección ambiental para el departamento de Nariño. Para asegurar el retorno sostenible de las familias a la zona, se impulsó una alternativa productiva rentable y de bajo impacto ambiental. Pues antes del conflicto se venía trabajando lo que es el cultivo de papa y ganado de leche. La producción de cuyes nos da unas nuevas alternativas para ya no estar solamente en el cultivo de la papa, porque la papa pues tiene muchos insumos, que serían hasta tóxicos. Para evitar también las funigaciones a la medio ambiente. Nos capacitó FAO para ver a un futuro el cuy como algo más que nos dé rentabilidad a nuestras familias. Nos enseñaron cómo tratar los pastos, cómo mejorar el pie de cría. Las buenas prácticas de los cuyos, porque antes nosotros los teníamos en el suelo, en la cocina, y ahora no, ahora ya es ya tecnificado. Tuvimos unas capacitaciones y ya pues conformamos nuestra asociación. La asociación Cuyicula Campesina Agustina Hualongo, que es Azocan Cuy. Fortaleciendo a las familias, se fomentaron prácticas innovadoras, que articularon a los actores en torno a una cadena en auge con proyección regional y nacional. El Centro de Innovación Cuyicula de Nariño Cuyinar es una plataforma interinstitucional que tenía como objeto la gestión del conocimiento en torno a la cadena del cuyo y el fortalecimiento del capital social. A través del convenio FAO-RT Suecia, lo que se logró fue darle un poco más de dinamismo y consolidar como tal el centro de innovación a través de tres acciones muy específicas. La primera, el incentivo y la campaña de consumo local del Cuy. Cuy a toda hora, vamos a comer cuy, vamos a sentirnos orgullosos de lo que somos. Se hizo una campaña a la cual se le llamó Cuy a toda hora. La segunda, vimos reflejadas las ventas grandemente porque muchas personas escucharon de la campaña Cuy a toda hora, de su valor nutritivo, de su contenido bajo en grasas. La segunda fue la construcción del Acuerdo Nacional de Competitividad de la Cadena Productiva y Agroindustrial del Cuy. Estamos buscando con el Cauca y el Putumayo ser reconocidos como una cadena nacional. Eso nos va a dar muchas oportunidades para poder desarrollar proyectos que tenemos vistos hacia futuro. Y una tercera que fue la generación de esos memorandos de entendimiento entre las diferentes instituciones para poder aunar esfuerzos y seguir con el fortalecimiento del culinar en diferentes iniciativas. Vamos a ser unidos para nosotros poder realizar nuestro sueño que es una empresa que le tenemos apuntado hacia el Cuy. ¡Gracias!